hola amigos yo soy ver y yo soy valet y juntas somos ver valet amigos ya vamos a ver si nos dejan verlas a una cama en la chica exactamente así que bueno ya siempre subimos un video y yo sigo con la ropa esta pero ese video es ahorita hicimos la ensalada de manzana y ahorita vamos a grabar otro si exactamente porque ya teníamos ganas de hacer un vlog y no teníamos la oportunidad porque cuando no se nos ocurre nada hacemos un vlog y además mañana vamos a hacer un video en el final otro vlog vamos a hacer este que no se si nos ven es que hay mucho sol aquí ya está calando esta cosa hace mucho sol la verdad bueno chicos vamos a comenzar chicos ya estamos llegando acá ya estamos jogando ¿yogando? llegando es como ver dijo jogando amigos ya ven el slime bueno es que hicimos un slime este no se si lo vieron cuando empezamos el video en la ensalada de manzana pero yo traia ay que paso traigo aquí el slime en la ropa creo que vean se ve pero es que no se esta viendo bien es que hay mucho sol y no me esta dejando chicos ya vamos a pediremos amigos no ya no nos dejaran el resto esto es ya nos vamos a subir espéranos yo les estoy mirando el color de los pies ya no nos vamos a ver chicos ya estamos aquí adentro aquí adentro esta brincando esta vale ay osea un mijo y ven esto aaa creo que ya se porque salio agua por el tubo vamos a jugar que no nos toca la pelota ya la tocó valer ya ganó la pelota ya ganó la pelota ah pues ah casi me tocó bueno ay es que el juego se trata de que decimos de que no me colen y tienes que tener una pelota y si te toca ya pierdes eh ya te tocó vero no no ah 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 me he perdido al rato ver salí volando osea ven ahí esta chicos perdón es que el juego se atrevó chicos déjenme decirles verito osea apenas yo salté y ver salí volando salí volando miren vamos a ver a ver brinca vale ah ah pasé a ver la boca perdona amigos pero se quitó el video pero ya se pudo osea amigos ahorita salí volando osea fue como de uuuh no se si ustedes vieron ahorita un cortocircuito no nos tiene que tocar esa pelota eh asi que me acabo de caer amigos casi me toco la pelota pero creo que la pelota que con los bears o con los bales asi que ay ay hice mi pulso ya perdí ya chicos espérense aqui ya vamos a caer ay uuuh que le voy a tocar chicos voy a lanzarlo a la pelota y a quien le caiga van a perder y a quien le caiga van a perder ok ok una dos dos tres a nadie le cayó ay 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 me sigue me sigue me sigue quiere ir con las bales ay a mi me quiere amigos aqui esta pelota ahhh 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 ya 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 supo gano vale osea amigos hace muchisimo sol nosotros aqui brincando espérense ahhh me tiro vale ok ya por eso con la cámara salta aquí vamos a estar apuntando vale bueno chicos vamos a hacer esto ya sé le quiero un bracket ahí esta vale espérense no salte no salte no salte ver no ver no salte vamos a hacerle no no me toques vamos a hacer un sentón y para y para y para quiero que hagan mira quiero que veas ve eso ve eso ve eso mi sentón mortal ahora yo veanme bien que me veas que me vea que me vea vee 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 o Kanye vieron eso ahora yo quiero ver con la cámara en las manos a ver si no me caigo A ver, una, dos, tres, no brinques ¿vale? A ver, una, dos, tres, me comí mi cabello Creo que mi cabello sabe a pantene Ya, perdió Amigos, me caí Perdió Amigos, amigas, me caí horrible Sigo yo Debo enseñarles esto Una, dos Ay, no, 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 no salte, no salte Una, dos Y Tres Salí volando Amigas en esto Se vino conmigo Se vino conmigo Aquí está Más mirada soy Un poco loca y exagerada soy Vean eso, amigos Te pongo acá Voy a volar Vean eso Vean eso Vean eso Ahora ve Cámara Ve al pelo Ay, salió muy mal Mi pelota Ve Ve La pelota es al Si salió, ¿dónde está? Ahí está la pelota Está abajo del carro De la camioneta que llega Amigos, vamos por la pelota Ve Se fue por la pelota Ahí está, la pelota Lánzala bien La cámara la cachó la pelota La pelota 5, 2, 3 Estoy bien cansada No, Felipe, vale Estoy bien cansada Sí Me he hecho tierra Ya está Ok Amigos Ya Ya me puse en la vuelta Ya Ahora sí Esto se va a controlar Buen día Amigos Ve Veo esto Buen día Cámara Arriba D